¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué rechula es la fiesta de mi rancho! Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho ¡Qué bonita! Es la yegua, la sana y pajarera Enseñarles a echar una mangana Y montarla y quitarle lo matero ¡Qué rechula es la fiesta del vacío! ¡Ay! ¡Qué linda! Sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío ¡Ay! Mi vida, tuyo es mi corazón ¡Ahora es cuando! ¡Valedores! Han de ser como todas las potorancas Que se engríen y se amansan con su dueño Y no saben llevar jinetelancas ¡Qué rechula es la fiesta del vacío! ¡Ay! ¡Qué linda! Sus hembras y su sol Sus hembras y su sol ¡Qué rechula es la fiesta del vacío! ¡Ay! ¡Qué linda! Sus hembras y su sol ¡Ay! Rinconcito que guarda el amor mío ¡Ay! Mi vida, tuyo es mi corazón